Pero hay que tomar en consideración y que hay que cuidarse porque las lluvias comenzarán a sentirse el martes, sin embargo, según han indicado las autoridades del INSI BUME, miércoles y jueves serán los días en donde las lluvias estarán más fuertes. Aquí le tenemos la información. Muy importante tomar en cuenta que actualmente aquí tenemos Cabo, gracias a Dios, el huracán se encuentra cercano a 160 kilómetros, aproximadamente a 700, 800 kilómetros de Puerto Barrios para acá. Su radio de acción es aproximadamente 300 kilómetros, por eso preveemos nosotros de que prácticamente sus bandas nubosas empiecen a entrar el día de mañana. Algunos modelos nos dan a conocer que viene 100 kilómetros abajo de donde ETA se trasladó. Esto sería bastante favorable porque desde el momento que toque Nicaragua bajaría su intensidad y recordando la altura de las montañas de Honduras, prácticamente nos llegaría nuevamente posiblemente como una depresión tropical sin que los vientos sean mayores a 40, 60 kilómetros por hora. Muy importante tomar en cuenta que a partir de mañana en la noche el oleaje y las velocidades del viento pueden subir en la parte de Puerto Barrios y Sabal. Preveemos que el oleaje no podría incrementar más de 1, 1,50 metros. Y esta es una proyección de lluvias para la semana. Tenemos que ponerle mucha atención al color río donde las lluvias podrían oscilar de 200 a 400 milímetros. Para que tengan una idea de cómo está la saturación en los suelos, el color verde oscuro es donde la humedad en el suelo está por arriba del 70%, que es una humedad bastante fuerte.